El cuarto de Tula se coló candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Yo no sé qué es lo que tiene Tula, y es que estoy descontrolado, si siempre me dice lo mismo, ya me tiene vacilado. El cuarto de Tula se coló candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Yo qué tanto se yo he...